concluye una semana muy buena para los tiburones para los tigres cardenales y navegantes Caribe también, Caribe mejoró muchísimo yo metería a Caribe más allí que a navegantes pero obviamente que el tema que tenemos que que obviamente poner en la palestra como tú lo decías, es el tema de los tiburones en la guaira Boris, o sea este equipo se montó en donde tenía que montarse, en donde nosotros sabíamos que por lo que uno ve en el papel, bueno ahí está la guaira, comandando la tabla de clasificación, esta semana creo que solamente perdió un solo compromiso una semana extraordinaria para el equipo de Osvaldo Guillén no jugaron con los tigres no jugaron con los tigres, tuvieron esas ventajas, tuvieron ese premio mira no, el equipo en verdad, el equipo de los tiburones ha ganado 8 de los últimos 10 partidos mientras que el resto de los equipos, aparte solamente los tiburones y los tigres han estado positivos en los últimos 10 juegos, todos los demás equipos está el equipo de navegantes y el equipo de caribe igualados 5 y 5, pero los retos tienen récord negativo una cosa impresionante, o sea no es algo normal, el equipo de las águilas ha ganado 2 de los últimos 10, el equipo de los bravos ha ganado 3 de los últimos 10 y leones y cardenales han ganado menos 4 de los últimos 10 la ventaja, el que mejor se ha visto al final en este fin de semana fueron los cardenales que han ganado 3 en fila, tienen la racha de ganado más larga en el momento mientras que los que están pasando por un mal momento, no solamente son las águilas, también son los navegantes del Magallanes que han perdido 4 en fila así que se ajusta se está ajustando la tabla de posiciones y vemos a unos bravos y águilas hundidos en el pozo con unos leones pegaditos ahí los 3 equipos ese trio de equipos que nombramos han ganado apenas 5 partidos en lo que va de campaña después tienen los caribes han ganado 6 cardenales y navegantes 7 tigres con 8 y los tiburones con 10 la época reciente de tiburones y tigres juego y medio los tiburones tienen un juego más jugado así que vamos a ver Boris, pero vamos a atarrarnos al tema puntualmente de los tiburones de la Guaira porque bueno obviamente que es el equipo que está pasando por mejor momento ayer justamente le ganaron por la mínima a los bravos de Margarita pero no dejamos de atacar por el hecho de que bueno, primero este equipo ya esta semana recibió al 100% por así decirlo la incorporación de Arnaldo Hernández quien estaba en los últimos compromisos sirviendo como excepto para Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez que es otro veterano en esta liga Arnaldo Hernández ayer cerró su primer compromiso y todo a indicar de que ya tienen ya su estructura ya están manejando ya los tiburones están manejando la estructura la vía Pedro Rodríguez y luego Arnaldo Hernández o sea ya poco a poco han establecido lo que va a ser el movimiento de su bullpen de manera casi constante o al menos de manera regular durante la temporada pero ¿por qué pasa esto? porque los lanzadores que ha tenido la guaira Boris han sido realmente solventes o sea durante toda esta semana casi todos han pasado los cuatro episodios completos o sea han dado pie para que el bullpen trabaje de manera dosificada y esto es un respaldo en esta liga si tú tienes abridores y ahora más adelante vamos a contrastar eso en relación a otro equipo que no le está yendo bien si tú tienes lanzadores que te garantizan unas buenas aperturas ya el trabajo lo tienes ganado a eso sumémosle que bueno que vamos a empezar con Leonis Martín que ya se ha establecido como un bateador regular en esta liga el tema con Wilson García que ha despertado y está bateando sobre el promedio Jan Herbi Solarte que explotó durante esta semana conectando cuadrangular o sea y el hijo Clemente el hijo Clemente Álvarez Roberto correcto que dio cuadrangular ella es un premio cuadrangular vemos que este equipo de la Guaira ya tiene todo o sea es un equipo armado que no te sorprende que ya tiene 10 victorias es el primer equipo en llegar a las 10 victorias de esta temporada o sea no creo que no hay que restarle mucho y a eso hay que sumarle que bueno ya por allí el CIDE hizo bueno digo yo que el CIDE fue el que lo hizo aunque ya Luis dijo que Michael García era un fiebrúo Michael García dijo que no quería jugar este año y Michael García ya se apareció por allí por aquí yo opino que es mejor darle el campeonato a mis tiburones de una vez está muy sobrado y si llega el Tremor y Santander estamos con las series mundiales estamos muy sobrados está muy sobrados o sea fuera de Huachafa están sobrados el hijo de Clemente se llama Roberto el hijo de Clemente ahora se llama Roberto Clemente Álvarez wow mira tú Roberto Clemente Álvarez valga decir me le quedo nombre duro mira yo quería ponerle ese nombre a mi hijo y mi esposa dijo que va súmale a esto el nombre de Kelvin Melean que también ha tenido un arranque extraordinario que también ha sido una de las piezas claves para este equipo de Osvaldo Ossi Guillén se espera en cualquier momento la Guaira vuelve a su sótano como toda la vida mira Samuel apenas está empezando la temporada pero yo te voy a decir algo hay que hablar con la lógica la lógica dice la lógica de que este equipo de la Guaira por lo menos va a terminar entre 2-3 primero es que tiene todo y ese factor que le puede faltar lo compensa rápidamente con dinero o sea es un equipo que sin problemas ahorita está a que puede solucionar el tema de que Brian Roque puede venir a jugar a que Anthony Santander se puede incorporar si sea unas semanas a que Michael García que ayer llegó hablando y tal es un fiebrú quiere jugar por aquí Gustavo Pino dice Boris ¿qué pasa con los meninos? ya va ya vamos estamos solos solo solo nos vamos con los tiburones para la final ya la final tiene tiburones déjen que echarle broma déjen que echarle broma mira el tema acá es que la Guaira es el equipo se refieren al Caracas al Caracas pero que los gatos los gatos que están sonando aquí abajo ah ok la pregunta de Gustavo esos son los tibres viejitos ah ok la pregunta de Gustavo que sirvieron los leones ah los tibres los tibres los tibres cuando están muy viejitos así ya que no se afeitan se convierten en leones bueno mira eso en relación al tema de los tiburones de la Guaira es un equipo que está sólido en la punta y vamos a hablar ahora sobre el tema de los navegantes del Magallanes antes de tocar el tema de los leones del Caracas que sufrió una dura baja y ya lo vamos a comentar más adelante los navegantes del Magallanes iniciamos la semana pasada diciendo que era un equipo imparable que no que no lo veíamos cayendo bueno resulta que los navegantes terminaron cediendo en uno de los elementos que uno no pensaba y era el factor del picheo también este equipo el picheo le comenzó a permear y cerró de mala forma una semana todavía están sobre 500 pero perdieron cuatro huevos en fila a eso hay que tomar en cuenta que los tiras de Aragua como tú perfectamente lo dijiste es un equipo duro en casa y ayer le dieron el cerrado ayer en el primer le sacaron un cero y de ahí en adelante anotaron en todos los siguientes siete anotaron carreras uno en cada uno pero anotaron siete suficientes para ganar hubo cuadrangulares por parte de Leobaldo Piña que conectó su primero parte de Kevin Rodríguez que conectó su quinto de la campaña y eso ayudó al equipo a hacer toda esta carrera el equipo Magallanes tomó ventaja una por cero pero eso fue la última vez que vio ventaja después fueron dominados en el sexto hicieron dos más pero ya el daño estaba muy hecho al final en el noveno trataron de reaccionar con una más pero así quedó el resultado siete por cuatro ganaron los Tigres un partido que dominaron desde el principio en verdad se vio muy bien el equipo el abridor Derek West permitió cinco y hicieron tres carreras y después y después utilizaron a cinco relevistas incluyendo Anthony Vizcaya que vino a lanzar el último out sí y ese punto y ese punto vamos el tema con Magallanes ha sido de que el picheo no ha estado con la misma efectividad de las primeras semanas a eso sumémosle que ya Renato Núñez no baja un poco la intensidad no ha sido el bateador que bueno que vimos que fue trepidante porque la gran diferencia de los navegantes en las primeras semanas era ese diferencial que le daba un Renato Núñez que estaba empujando a carreras como loco ya Renato Núñez ya normalizó demostró que es humano exacto demostró que es humano sin embargo cuando vemos acá un Miguel Aparicio que no está bateando sobre el promedio cuando también le sumamos que a Peter O'Brien que apenas está batiendo 152 pero ya está comenzando como que a cargurar ayer bateó ayer bateó cuadrangular dos cuadrangulares ayer bateó dos cuadrangulares y ya lleva tres en lo que va de temporada pero este equipo sigue estando un poco anémico en lo que es la relación colectiva a nivel ofensivo fíjate ayer usaron y entonces el picheo ayer usaron seis pichos y no pudieron es solamente el último lanzador Vizcaya que pudo sacar un tercio en cierto modo contener sacó un agua y le dieron un hit a todos le batearon todos recibieron su relación mientras tanto que por parte de los tigres Jay Thompson que lanzó una de cuatro entradas y el resto de los lanzadores que también fueron un total de dos o cuatro pero seis relevistas pudieron contener a la tropa navegante y de esa forma preservar ese triunfo sí en verdad que preocupa porque este equipo se desplomó y a nivel ofensivo hay que recordar también que Cardenales le dio una paliza 16 carreras por cuatro eso fue el fin de semana si mal no recuerdo eso fue el día 26 eso fue el día sábado el navegante cayeron de manera contundente ante el equipo Cardenales el bullpen el picheo que había sido una de las piezas que más había caracterizado al equipo la nave turca no rindió frutos en los últimos compromisos y eso es lo que ha puesto a que este equipo esté con 7 y 7 y con cuatro derrotas al hilo ahora bien van a tener la oportunidad de redimirse porque el próximo martes se van a enfrentar nuevamente ante los Leones del Caracas un equipo que prácticamente no completó sus dos últimas presentaciones en Puerto La Cruz por el tema de la lluvia así que bueno los navegantes con una semana negativa ¿qué pasó? el picheo simplemente se desplomó y Renato Núñez no fue ese factor diferencial que producía Carrera no puedes depender de un solo jugador buenas noticias después de Peter O'Brien y tienen la oportunidad de descansar y relanzarse tienen que obviamente que ganarle los Leones para volver a iniciar la semana de la mejor manera y cortar esa racha es clave un buen arranque en este inicio de temporada y sobre ese punto también vamos a llevarnos al tema que a muchos les va a incomodar y cuando digo mucho porque tenemos un productor acá que sabemos que le va a las águilas y es que las águilas se desplomaron y ya están en el último lugar de la tabla de clasificación y ahora a las águilas ahora a las águilas les toca jugar dos juegos contra cardenales tres juegos no, no les toca una semana completa en Maracaibo les toca una semana completa en Maracaibo pero el tema tres juegos pero son tres juegos con las águilas y tres juegos con los Leones que son los equipos que están ahí exacto y son equipos que ya han demostrado que los han castigado si lo vemos desde el punto de vista que como como le ha ido a las águilas mira este equipo no ha no ha mostrado esa faceta del picheo dominante que se ha esperado vamos a estar claro el picheo abridor para las águilas no ha sido el que uno ha esperado por eso es que están pero esperando la incorporación de bueno de este lanzador que están a la espera de recibir que debería de incorporarse esta semana porque no tienen un lanzador que les garantice índice calidad para poder usar y dosificar bien el bullpen a eso sumémosle y yo sé que a muchos les gusta pero el equipo no está bateando el equipo no batea y cuando lo hace ya es muy tarde eso ha hecho que bueno que todo se haya combinado para que no hayan visto revés y ayer tuvieron un juego importante con cardenales que lo perdieron y lo perdieron por muchas razones porque el béisbol es así tú puedes tener un gran juego pero lo puedes perder por detalles mira y esto es un mensaje para todos los fanáticos de la segla del sur dejen de echarle la culpa a los umpires porque pierden un juego no le echen la culpa a los umpires o sea no produces no ganas la clave para ganar en el béisbol es hacer más carreras que el otro equipo y yo entiendo que la frustración pasa en muchos casos porque bueno los jugadores la toman con los umpires pero cuando ya uno ve que ya eso pasa al siguiente nivel ojo los fanáticos yo puedo esperar cualquier cosa de los fanáticos porque son fanáticos al fin de cuenta pero de comunicadores que sean ecos de porque no porque este este pichón cayó aquí no y yo puedo entender hasta cierto punto y lo respeto ayer y te digo silvino se lanzó un relevazo yo quería que las águilas ganaran por silvino bracho me quito la gorra las veces que sean necesarias por ver lo fajador que fue silvino y porque bueno ese picheo el umpire dijo que bueno que no cayó en la zona y no cayó lamentablemente a él le tocó ser la cara de las águilas y recibir el batazo de Germain Palacio pero es lamentable como uno ve cuentas de fanáticos y de gente este mira ponme las veces que lo quieras poner ahí está bueno vemos el momento creo que ese es el momento del picheo del famoso picheo las águilas están para más que eso o sea este es un equipo que lamentablemente no ha bateado y ese juego se te va porque bueno se te fue porque esto es béisbol pero yo te digo algo cuando uno ve cuentas en redes sociales de ciertos fanáticos hablando improperio lanzándole mal a los umpires creo que están haciendo famosa a la gente incorrecta están haciendo famosa a la gente incorrecta o sea yo te digo y uno comunicador tiene que ser responsable y saber que bueno en el juego pasan estas cosas o sea le vamos a quemar la vida a Jim Joyce que le dañó un juego perfecto a Armando Galarraga vean el ejemplo de Armando Galarraga Armando Galarraga le robaron un juego prácticamente puede decir que se lo robaron pero fue que se equivocó y es que esto es parte de esto también que te puedes equivocar yo digo las aislas tienen un equipazo y tarde o temprano ese equipo va a reaccionar pero lo que no me gusta obviamente es la actitud de personas ajenas al equipo llámese en muchos casos comunicadores fanáticos pueden decir lo que sea pero el no hacerse eco de la tienen que agarrar contra nosotros esto es 7 contra 1 las aislas no ganan porque no ganan porque existen otros factores dentro del terreno que han definido eso y lo que pasó ayer bueno es lamentable es lamentable que le haya pasado pero así como le pasó a Águila le puede pasar a cualquier otro equipo así que bueno no quiero profundizar más porque de verdad que a mí me molesta un poco eso que quieren sobreanalizar las cosas o simplificar el análisis y verlos después el juego es diferente es diferente ellos no hablan antes es diferente es diferente cuando quieren echarle la culpa a un un lanzamiento que sea un pay que si quieren echarle la culpa al tercero eso no es si no batea no hace carrera ayer dieron apenas 4 hits ajá ahí está ahí está tú mira mira el boxcore y tú le vas a encontrar y una de las carreras y una de las carreras no todo porque le pusieron un corredor en segundo antes empezó a salir exacto una carrera que no vale porque al final las dos carreras de las aguilas fueron dos cuadrangulares el otro obviamente sí exacto una carrera que no entra porque o sea que entra por factor de la regla panamericana pero entonces este es un equipo que no produjo que bueno que va obviamente va bueno buena noticia para las aguilas Olevi Basave respondió despertó y eso es un alivio para los aguiluchos pero bueno le toca ahora buena parte del equipo responder y que el picheo le dé ese respaldo tengan abridores que puedan llegar a mitad del compromiso o a los cinco innings para que bueno este equipo pueda oxigenar ese bullpen y no lo sobregaste no lo sobreutilice porque sabemos que ese es uno de los principales talones de Aquiles si nos vamos a los números colectivos vamos a ver vamos a ver y la otra cosa otra cosa también que falló en las aguilas las dos primeras carreras de las aguilas entran una por un pelotazo y otra por un boleto con la base llena la efectividad de las aguilas como visitante 5 con 77 de efectividad es un equipo que te da 19 bases por bola de visitante 19 esto es lo que lo que dice acá ha recibido 10 cuadrangulares entonces no me le eches la culpa al umpire la tabla así va la tabla de clasificaciones uy se nos fue largo este espacio pero bueno quería aclarar este tema de águilas ajá por acá el tema de la clasificación Boris como vemos la tabla el día de hoy hay un equipo que los ve todos mirando así por encima del hombro ¿no? bueno está ahí apoyadito tiene la mano puesta alrededor en el hombro de un pelito y dice oye como se ve que bien se ve esto de aquí arriba si los tiburones con 10 victorias 4 derrotas es el líder indiscutible de la temporada mientras que los tigres en el segundo lugar con un juego menos realizado tienen marca de 8 y 5 siguen los cardenales con 7 y 7 al igual que los navegantes el mismo récord con la venta el cardenale ha perdido ha ganado sus últimos 3 mientras que navegantes ha perdido sus últimos 4 ha sido un ataque el cardenale de los últimos 4 juegos los últimos que ha permitido alcanzarlos correcto los caribes también han venido un repunte han ganado 6 y han perdido 6 y están empatados con cardenales con navegantes a pesar que tienen 2 juegos menos mientras que lo vieron en el Caracas ganando sus últimos 2 partidos se han metido ahí en la pelea con 5 victorias 7 derrotas bravos margarita ha perdido 7 de los últimos 10 queda con marca de 5 y 8 y las águilas con 5 y 9 han perdido sus últimos 4 y están en el foso en solitario si señor tienen récord de 5 y 9 y los bravos tienen récord de 5 y 8 importante los bravos regresan mañana a margarita van a jugar en horario vespertino 1 de la tarde 1 de la tarde van a jugar los bravos en su casa no está fácil y van a jugar 4 partidos consecutivos contra los felinos del agua exactamente van a liquidar esa serie de una vez con esta nota vamos a identificar y volvemos con más de Béisbol B y vamos a regresar y enseguida leemos buena parte de sus comentarios identificamos y volvemos diamante 23 es el centro de información opinión y análisis más completo en el mundo del béisbol en español con producciones originales en youtube y el pulso del béisbol minuto a minuto en arroba diamante 23 oficial en las redes sociales donde el tráfico jamás descansa en diamante 23 punto com están los artículos de opinión y perspectivas que te hacen aprender y entender el fascinante mundo del béisbol conectando generaciones elevando nuestra cultura alrededor de los escenarios globales del juego el juego alrededor del juego está en diamante 23 todo el día todos los días diamante 23 el canal oficial del béisbol